Y el padre Manuel Rodríguez y miembros de la Comunidad Obreros de Jesús entregaron hoy ropa y víveres a niños y madres que viven con el VIH en el Hogar San Camilo, ubicado en el centro de Lima. Azúcar, arroz, leche, aceite y ropa fueron algunos productos que entregaron el cacerrote claretino de Manuel Rodríguez y la Comunidad Obrero de Jesús al Hogar San Camilo. El Hogar San Camilo está ubicado en el Marrio Salto, cercado de Lima y alberga a 10 madres y 83 niños con VIH. Los obreros de Jesús tuvieron una grata sorpresa desde su llegada. Fueron recibidos con alegría por el personal del albergue. Previo a la entrega de los productos, el padre Manuel Rodríguez realizó una oración por los niños que padecen alguna enfermedad. A nosotros nos motiva la entrada del Espíritu Santo que cada uno de nosotros hemos recibido especialmente con esa fuerza, ese dinamismo del padre Manuel Rodríguez que nos motiva también a ser parte del Obrero de Jesús que todos los meses vamos llevando a todos los enfermos que necesitan alimento, que necesitan bebidas, que necesitan medicina y todo lo demás. El cacerrote Álex Ballena, colaborador del Hogar San Camilo, destacó el gesto loable del cacerrote Manuel Rodríguez. A nombre del Hogar San Camilo, nosotros estamos muy contentos de tener aquí al padre Manuel Rodríguez y a los obreros de Jesús que hoy nos visitan con esta enorme donación. Verdaderamente es la misericordia de Dios que se hace presente en medio de nosotros con todos estos alimentos que servirán muy bien para todos nuestros programas. Muchas gracias verdaderamente. Que el Señor devuelva con creces a todos los que han hecho posible esto. El Hogar San Camilo fue fundado en el año 1995. Ofrece diversos programas a niños portadores de VIH para mejorar su calidad de vida. Nosotros debemos tener un corazón, pero un corazón humilde, de carne, de amor. No un corazón duro. La Virgen María siempre ilumina nuestros caminos, pero nosotros también tenemos que iluminar, guiar también a los caminos de esos niñitos que encontramos acá en este hogar, San Camilo, que son tan enfermitos. Ayudémoslos a ellos.